Programa 329 Aristócratas anónimos en el cine, la moda y la política Ana Torrent Bertrand de Lis, actriz española del linaje nobiliario Bertrand de Lis, incluido en la Casa Osorio. Su principal papel fue en la película Tesis de Alejandro Amenábar, basada en el caso Alcácer, el cual Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, de la Casa de Medina Sidonia, retrató en su novela La Ilustre Degeneración, donde describe la intervención de la aristocracia y de las altas esferas políticas en los crímenes rituales. Brooke Shields, actriz y modelo estadounidense de la Casa Aristocrática Torlonia, con ramas francesas e italianas, y vinculada de forma permanente a la administración financiera del Vaticano. Agatha Ruiz, de la Prada y Saint-Menard, diseñadora de moda, que fue promotora de la contracultura española en los años 80, y desde su nacimiento pertenece a la nobleza castellana y catalana, y en 2010 heredó los títulos de marquesa y baronesa. Seis años después se divorcia de Pedro J. Ramírez, uno de los principales periodistas del cuarto poder en España. Steven Alan Spielberg, director y productor de cine, cuyas raíces familiares se encuentran, por línea paterna, en el linaje aristocrático Oettingen Spielberg, una casa nobiliaria del Imperio Austrohúngaro, que se constata desde 1850, y por línea materna en una familia eskenazi de Polonia. Katherine Matilda Swinton, actriz y modelo británica de apariencia andrógina y porte aristocrático, precisamente su linaje familiar es anglo-scorcés, procede de la Edad Media y conservan las varonías feudales en la actualidad, demostrando que es una de las tres familias de aristócratas terratenientes que se mantienen de forma ininterrumpida en Gran Bretaña desde el siglo XI. Esperanza Aguirre y Gil de Viedma, política española de la derecha más conservadora, supernumeraria de lupus dei, aristócrata grande de España, por línea materna, y escondesa consorte de Bornos, gracias a su marido, mientras que su hijo esconde de Murillo y Caballero de Malta. Christine Madeleine Odette Lagarde, más conocida como Christine Lagarde, abogada política directora del Fondo Monetario Internacional y nueva presidenta del Banco Central Europeo, siendo su mentor Sibnyu Brzezinski durante su formación profesional en los Estados Unidos. Y lo más importante es que ella desciende de la familia aristocrática Laluet, un linaje de origen medieval que ha estado emplazado en el norte de Francia hasta la actualidad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.